Por otra parte, una pareja fue capturada por la policía cuando intentaban destruir estupefacientes en Barbosa. Un hombre y una mujer de 22 y 27 años de edad fueron detenidos en la carrera sexta con calle 11 del barrio Samán del municipio de Barbosa cuando comercializaban estupefacientes en lugares públicos del municipio. En su poder, le fueron hallados 45 gramos de bazuco, avaluados en más de 90 mil pesos. Quedaron a disposición de la Fiscalía Seccional de Barbosa que los judicializó por el delito de tráfico, fabricación o porte de queso.